Mi nombre es Sara, mi nombre es Fernando y estamos aquí para compartir con vosotros un conocimiento que se llaman las ciencias energéticas y para explicaros un poco qué nos ha aportado este conocimiento en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia personal. Y bueno, si quieres empiezo yo, Fernando, no sé si tú... Me parece fenomenal. Bueno, lo primero de todo es compartir con vosotros que este conocimiento, lo que me ha hecho a mí principalmente, fundamentalmente, es abrir la mirada a una nueva forma de ver el mundo, de entender el mundo, pero no solamente de entender el mundo, sino de entenderme a mí misma. Entonces me ha abierto a una nueva mirada hacia mí misma, me ha abierto nuevos espacios de comprensión de mi posición frente a las cosas, mi actitud frente a mis relaciones con los demás, con mi familia, mi entorno de trabajo, cualquier grupo con el que estoy interactuando. Esto me ha facilitado entender por qué a veces las cosas funcionan como funcionan. A veces estamos encasillados en una serie de programaciones de las que somos totalmente inconscientes y esto va a facilitar que salgamos de nuestra propia programación, que nos podamos ver desde otra perspectiva, que podamos comprendernos desde otra perspectiva y que podamos comprender al otro también desde otra perspectiva. Mira Sara, yo te voy a contar mi caso, ¿sabes? A mí también las ciencias energéticas me han aportado muchísimo a nivel de mi interior y a nivel de los que me rodean. Por ejemplo, en el trabajo todos mis compañeros son masculinos, son hombres y entonces para intentar equilibrar un poquito esa energía tan masculina con la femenina, mira, tengo esta concha. Esta concha representa la energía femenina, ¿eh? Es una concha preciosa que la tengo siempre encima de mi despacho y cuando la miro me ayuda a mantenerme equilibrado cuando mis compañeros de trabajo me ponen, me sacan de quicio, ¿sabes? Los problemas laborales y todo eso y está muy bien. Pues sí, Fernando, me parece muy interesante lo que dices porque en las ciencias energéticas utilizamos muchos elementos de la naturaleza para armonizarnos con el entorno y para armonizarnos con el otro. Y no solamente vamos a utilizar las conchas, utilizamos los minerales, utilizamos también las energías, las fuerzas de la naturaleza, todos conocemos las fuerzas, ¿no? Pero aquí esas fuerzas van a tener una aplicación mucho más concreta y mucho más directa para nuestra vivencia cotidiana. Utilizamos la fuerza del fuego, del aire, del agua, de la tierra, la fuerza del éter. Y lo podemos aplicar en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro jardín. Podemos utilizar estos minerales para armonizar nuestro hábitat y para armonizar nuestro lugar de trabajo, incluso para armonizarnos nuestra propia circulación energética, ¿no? Podemos... Claro, porque todavía no hemos hablado de la aplicación física de las ciencias energéticas. Exactamente. Pues profundizamos también en la circulación energética del ser humano, de la arquitectura energética, y vemos cómo podemos equilibrar esa circulación. ¿Dónde están los bloqueos que impiden que esa circulación se dé en el cuerpo humano? Tienes toda la razón, Sara. Mira, por ejemplo, esta piedra me ayuda a mantener equilibrio. Esto es un jaspe, un jaspe rojo de España. Y con esto te anclas al suelo y te mantienes en tu equilibrio, para que cuando tengas un problema puedas afrontarlo de otra manera distinta. También existe la energía del fuego. El fuego es la mirada. La manera que tenemos de mirarnos unos a otros nos puede ayudar mucho a comprender cómo piensan los demás y cómo actúan. Y en síntesis, esto es un poco lo que queríamos transmitiros sobre las ciencias energéticas. Os animamos a que participéis, a que busquéis información y estamos, tanto Sara como yo, a vuestra disposición. Sí, estamos encantados de recibiros y de poder compartir esta enseñanza con vosotros. teluro.teluro.gmail.com Sara Huarte y Fernando y Mateo, para Planeta Interno. ¡Gracias! ¡Gracias!